Música 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 A economía nos protega en Molina de Sacofón Vamos a transformar en las alces La acompañamos con cariño Y le pedimos Música Música ¡Esta cruz a los santos, grata y amor, reina y rechazada! ¡Esta cruz a los santos, grata y amor! ¡Esta cruz a los santos, grata y amor, reina y rechazada! ¡Esta cruz a los santos, grata y amor, reina y rechazada! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Viva! 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 Gracias. 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 Gracias.